Música Que onda amigos como están Espero que se encuentren muy bien Estamos en el Museo de Arte Contemporáneo Vamos a entrar ahorita a ver que tal nos va Música 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 Creo que esta es la primera vez que vengo a un museo de este estilo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!